En el último parche de armas han nerfeado diversos fusiles de asalto, como son la Lightman 556, la M4 y la Tag 56. Y eso ha provocado que armas como la Castoff 545 suban varios escalones en el meta, convirtiéndose así, después de estar probándolo, en el mejor fusil de asalto de todo Warzone 2, así que te voy a explicar toda su mejor clase. Donde para sacar el máximo potencial a este arma necesitaríamos el Harbinger D20, que como ya sabéis, para larga distancia es lo más óptimo. Y te va a aumentar esas tres características esenciales, con esa velocidad de la bala, alcance del daño y control del retroceso. Para todo el mundo que no lo tenga desbloqueado, ya sabéis que siempre suelo dar dos opciones, tanto el Harbinger D20 como el Echo S80, que te va a aumentar exactamente las mismas características, pero va a ser un poquito más rápido que el Harbinger D20, pero con un poco menos de control de retroceso. Por lo tanto, con este accesorio el arma se va a mover un poquito más, pero déjame decirte una cosa, y es que la Castoff 545 tiene poquísimo retroceso. Y si quieres el arma para mapa de resurgimiento, te recomiendo el cómodo pesado para reducir todo ese retroceso horizontal. El cañón, déjame decirte que hay tres opciones para larga distancia, pero en este caso estamos utilizando el Castovia 406, que de los tres que tenemos disponibles, es el que te va a aumentar más alcance del daño y encima velocidad de la bala, que es una característica muy importante para lejanas distancias. Sin embargo, también está el IGK30 de 406mm, que este a lo mejor sería para el Marra. Y lo digo porque va a ser un pelín más lento y te aumenta más el control de retroceso, pero yo te recuerdo una cosa, y es que este arma no se mueve, en serio. Y luego estaría el primero, el K7 de 406mm, que digamos que sería el peor de todos, porque no te aumenta alcance del daño y créeme que es lo más necesario. En la mira ya sabéis que siempre suelo decir lo mismo, y es que te quedes con la que más te guste. Yo ya sabéis también que siempre recomiendo tres miras, y son las más usadas para larga distancia, y son tanto la SZRDX, Corvus SL76, y AIMO-P V4. Si te pones a ver la diferencia entre ambas, es casi nula, y es que va a depender más de ti. Por ejemplo, también te voy a explicar otra mira que se utiliza mucho en mapas de resurgimiento, que es la Kronen Mini Pro, y es más limpia para medias cortas distancias. Y luego estarían todos los que les gusta la mira Slager x3,4, la x4 VLK, que sé que sois muchos los que veis mis vídeos y me lo decís por los comentarios, pero yo ya sabéis lo que digo siempre, estas miras van a aumentar el retroceso visual, y vas a notar que se mueve más el arma, aparte de que tiene un pequeño destello de francotirador. En el tipo de munición, aquí nos quedamos con el de alta velocidad, que ya sabéis que para muy lejanas distancias es esencial, y te va a permitir tener una mayor precisión, y por lo tanto fallar menos balas a muy larga distancia. Sin embargo, sé que mucha gente está diciendo ahora mismo que te has saltado un accesorio, y sí, el acople no lo hemos puesto. Y el porqué es bastante sencillo, la Cast of 545 tiene muy poco retroceso y es bastante fácil de controlar, pero aún así, para todo el mundo que lo quiera poner, o que se le haga difícil controlar el arma, quédate con este accesorio, el Eftar Reaper 56, y quita el tipo de munición de alta velocidad. Cargadora, aquí ya sabéis que pasa lo mismo que en la mira, y es que depende de gustos. Yo en mi caso ya sabéis que juego resurgimiento cuartetos, y por lo tanto necesito muchas balas, y por eso me quedo con 60 proyectiles. Sin embargo, si tú juegas solitario en almarra, o juegas incluso duos, te puedes quedar con 45 balas, y encima la Cast of 545 tiene muy poca cadencia. Por lo tanto, creo que te van a dar balas de sobra con este accesorio. Pasamos con los ajustes, pero recuerda que si no te sale esta pestañita de ajustar cada accesorio, es porque no tienes el arma al nivel máximo, en este caso nivel 19. Así que una vez explicado esto, te voy a enseñar la configuración que uso yo, donde en la bocacha, 0.68 suavidad el retroceso, 0.58 velocidad de la bala. El cañón lo ha dejado en 0.29 la estabilidad del retroceso, y el alcance del daño en 0.36. La mira como casi siempre, menos 1.94 velocidad al apuntar con la mira, y orientada a lejos al máximo. El tipo de munición en 0.20 el alcance del daño, 5.52 velocidad de la bala. Y ahora dale click a este vídeo, para conocer uno de los mejores snipers de todo Warzone 2. Y recuerda que en el primer comentario tienes un enlace, donde puedes ver mis directos jugando a Warzone 2. Y ahora sí que sí, dale click a este vídeo y nos vemos allí. Adiós.